Que tras las baldosas de mármol, creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol El cuidado de la naturaleza será por algo, contaminan el planeta que yo salvo, salgo Los días oscuros se van con el sol radiante, cultivo algo puro, no entiendo de conservantes Comida en abundancia pero con toque exquisito, ponte otro vídeo pa' que abras el apetito Que delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias A la hora de podar una vid vamos a diferenciar dos grandes tipos de poda El primero es la poda de formación y tendrá lugar durante los dos o tres primeros años de desarrollo de la planta Y el segundo es la poda de fructificación o poda de mantenimiento La poda de los primeros años va a ir ligada al tipo de estructura o al tipo de sistema de conducción A la forma que le demos a nuestra parra En otros vídeos os he enseñado como he formado una cepa de vid para adaptarla a un sistema de conducción en espaldera de línea De manera que las plantas tienen un porte bajo y toda la superficie foliar se desarrolla en vertical En este caso de aquí, esta cepa se ha desarrollado con un sistema de emparrado De manera que toda la superficie foliar queda suspendida por una especie de techo del que colgarán los racimos de uvas Como puedes ver, la planta no tiene ni una sola hoja y es que se encuentra en parada vegetativa Y es el mejor momento para realizar la poda en seco En este caso se trata de una parra vieja, una cepa antigua con muchos años Por lo que la poda va a ser una poda de mantenimiento, una poda de fructificación Que busca despejar la superficie foliar Que las hojas no se hagan sombra entre ellas ni hagan sombra en muchos sarmientos Para evitar que los racimos de uvas que se formen estén en una zona sombría, con falta de luz Vamos a buscar que tenga un equilibrio repartido entre las ramas Y que todos los racimos que se formen tengan la mayor aireación y la mayor cantidad de luz posible Este tipo de poda sirve para eliminar los sarmientos de la temporada anterior Y también para sanear la madera vieja favoreciendo la regeneración de la planta Es decir, favoreciendo los brotes de madera nueva Es importante realizar esta poda cuando no hay actividad de savia en la planta Así evitaremos que con los cortes se desangre produciéndose los famosos lloros Además es importante tener en cuenta que las temperaturas no sean bajas Es decir, evitar los riesgos de heladas para evitar la entrada de hongos o enfermedades como la yesca Como ya sabes, antes de empezar a podar lo primero que debes hacer es desinfectar la herramienta con alcohol y agua Y después comenzar a cortar El lloro de la vid se produce cuando la planta entra en la segunda fase del ciclo Es decir, cuando empieza a subir la savia y la planta retoma la actividad Este lloro o esta pérdida de savia puede prolongarse de 7 a 10 días Por lo que no es recomendable hacer cortes grandes en esta etapa Porque podría llegar a desangrarse y secar la planta Lo más recomendable es que las podas fuertes se hagan a finales del otoño o principios del invierno Pero es verdad que hay que tener en cuenta también evitar hacer las podas o los cortes En la etapa en la que las temperaturas descienden y entramos en una época de frío Por ese motivo la poda no es un trabajo de una única estación Y debemos podar tanto en verde como en seco Y repartir los cortes que tenemos que hacer a lo largo de diferentes estaciones Cuando hay mucho que cortar en una planta grande puede parecer una tarea complicada Pero paciencia Ten en cuenta que la poda de fructificación es fundamental para realizar el mantenimiento adecuado Y eliminar tanto las partes dañadas como el exceso de ramas para que no se quiten el sol entre ellas Primero se eliminan las partes viejas que no dan brotes nuevos Y como en los árboles frutales las partes secas, rotas o dañadas Pero ojo, debes eliminar también los brotes nuevos que durante su desarrollo Puedan cruzarse con las ramas principales de la planta de vid De esta manera evitas que se entorpezca el crecimiento de los brotes principales Y además nos aseguramos de que nada les quitará la luz Al seleccionar y reducir los armientos y las yemas que brotan cada primavera Los racimos de uva te van a agradecer mucho este trabajo Porque vas a beneficiarlos de una mejor ventilación Y una mejor insolación Aumentando así sus niveles de azúcar y mejorando la maduración de la uva Parece que la época ideal para podar está entre el otoño y el invierno Y es que en esta época el lloro de los cortes es esencialmente agua Por lo que no vamos a tener una pérdida de vitalidad importante en la planta Pero ten en cuenta que la actividad de la vid cambia según el clima Por lo que tendrás que adaptarte a tu zona Procura evitar grandes cortes y haz siempre el corte en medio del entrenudo Por supuesto debes tener siempre afiladas y bien desinfectadas las tijeras para evitar problemas Existe una norma que dice que deben dejarse el mismo número de sarmientos que de yemas Esto es más engorroso en emparrados complejos que en formaciones de vaso Pero sigue mi consejo Si hay exceso de vigor en tu planta debes podar un poco más largo Y si hay poca vegetación poda más corto dejando menos yemas Y compensa la nueva vegetación que crecerá en la siguiente primavera y en el verano Pero ojo con lo que cortas en verde Ya que al inicio de la primavera cuando comienza la brotación Lo que cortas tiene un efecto retardante en el desarrollo de la cepa Pero también debilita tu planta ¡Suscríbete! 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 Y para dar por finalizada esta tarea de poda Yo aplico un tratamiento a base de peróxido de hidrógeno al 50% Es decir, agua oxigenada y también plata coloidal De esta manera puedo prevenir las infecciones por bacterias y hongos en los cortes Y por si te estás preguntando si esta cepa volvió a brotar después de una poda tan salvaje Este es el aspecto que tenía a finales de la primavera siguiente Ese mismo verano también tuve que hacer algunos cortes para mejorar la calidad de los racimos Pero ese trabajo fue mucho más liviano y te lo contaré en otro vídeo Es el plaf tío Que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol El cuidado de la naturaleza será por algo contaminan el planeta Que yo salgo, salgo Los días oscuros se van con el sol radiante Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes Comida en abundancia pero con toque exquisito Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito ¡Qué delito! Tiene un tipo que baila bajo la lluvia Haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos Con el canto del gallo me levanto Laderas del naranjo Pudo suceder que no seas todo artificio Nos hagas con dineros y con sudor sacrificio Caerán las frutas que con la mano acaricio Me dejó la piel tirarla seria un desperdicio, bro